¡Ponga, ponga, ponga! Enelmi Sánchez inició la finca La Victoria hace nueve años y junto a su familia se ha convertido en referente entre los mejores productores del municipio de Jimagoyú. El pasado año entregó 33.000 litros de leche a la industria e importantes cifras en granos, otros cultivos y cerdos. Para el actual 2016 se propone sobrepasar tales resultados. El plan de leche que tengo es de 45.000 litros de leche, tengo 40.000 entregados hasta el cierre de julio y me propuse llegar a los 50.000 litros de leche este año. Mortalidad ninguna y en los nacimientos tengo 40 nacimientos hasta la fecha de un total de 50 vacas que tengo. El promedio de litros por vaca es 8 litros por vaca. Como en casi todas las fincas de la CCS de Belio Rodríguez, a la cual pertenece Edermis, se aplica el doble ordeño y la cría artificial de terneros, prácticas que se traducen en más litros por vaca. El secreto de la ganadería es el manejo. El ganadero que no tenga un buen manejo en su vaquería no tiene los resultados que yo he logrado hoy aquí en la finca de la Victoria. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.